¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tipo para el Deporte, bienvenidos a este todo CCF de jueves en el que poquito a poco se va acercando el fin de semana, poquito a poco estamos ya en la previa del partido entre el Córdoba y la cultural leonesa el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Reino de León, por cierto ha sacado el Córdoba Club de Fútbol hace nada, hace unos segunditos un cartel muy chulo en el que apelan a la historia para conseguir esa victoria, esa quinta victoria consecutiva que no han conseguido a lo largo de sus 68 años de vida. Hoy vamos a darle una vuelta a todo CCF porque vamos a contar muchas cositas del Córdoba Club de Fútbol pero tienen poco que ver con la actualidad aunque sí con el CESPE, con el estado de larga, pero también vamos a ver un reportaje sobre los niños, cómo viven un día de partido y vamos a escuchar a Juanito, el director deportivo que el pasado lunes estuvo en la COPE y hablaba sobre el caso Puga, sobre rivales, sobre Calderón también, así que bueno, sí que tenemos también mucha actualidad del Córdoba Club de Fútbol y hay que hablar del B, del femenino y también del Fútbol Sala que juega mañana ante el FC Barcelona en el Palau. Así que con todo esto que estamos diciendo vamos a arrancar y como cada día ya es habitual con nuestro sumario. El Arcángel que se pone la muda de invierno, vamos a ver cómo está el estadio del Arcángel ya dejando atrás el CESPE de verano y pasándose al de invierno. También vamos a conocer a Calero y a Giovanni, piezas fundamentales del filial del equipo de Diego Caro. Como decimos, estamos en la previa del partido entre el Córdoba patrimonio y el Barça, el patrimonio que busca la sorpresa ante el vigente campeón de Liga y el vigente campeón de Europa. Arrancamos y lo hacemos, pues como decíamos, viendo cómo está el CESPE, si recuerdan el pasado fin de semana el Córdoba B no pudo jugar en el Arcángel Altenger porque se iba a producir ya este cambio de CESPE, este cambio de muda. Simplemente lo que se hace es dejar atrás una más resistente al verano y se pasa ya la de invierno que es un poquito, pues bueno, diferente, un poquito más dura y que soporta mejor el frío y las lluvias y demás. Se va a estrenar en el partido entre España y Suecia del 7 de octubre. Ese fin de semana luego jugará también el Córdoba aquí en este estadio. Así que bueno, ahí estaban viendo cómo estaba el CESPE que poquito a poco ya va germinando. Y ese estadio saltaban el pasado fin de semana unos niños. Que bueno, al final cuando eres niño, esto de saltar al terreno de juego, esto de saltar al Arcángel es muy llamativo. Y vemos cómo empleadas del club le dan instrucciones, tú te pegas a uno, tú le agarras la mano a otro. Ahí está ese pequeñín preguntando también por Antonio Casas. Y bueno, aquí estamos viendo cómo cuando ya se acercan también, Simo, Sergio Benito, Ramón Bueno, Quique Márquez, los que fueron los días suplentes, Adrián Fuentes se acercaban también a estos niños. Simo, sabéis que es uno que está siempre muy pegado a los niños. Y luego ya de los titulares, también hay Bernal, ya se esperaba, chocaba las manos a todos ellos. Y si os fijáis en las caras, fíjense con qué ilusión, se acerca con qué ilusión. Los niños miran a todos y a cada uno de ellos y cómo este niño, este por ejemplo José Ángel ahí se rimaba. Bernal también con esta niña, con su bufanda y su coqui de diferentes edades con las camisetas de otras temporadas también para saltar al terreno de juego. Y aquí, bueno, esto también es cultura del club. Antonio Casas, que le daba la mano a sus compañeros. Nando García, ex Blanquiverde, saludaba a Willy Ledesma. Y aquí, Javier Flores, quedaba con el niño que preguntaba por Antonio Casas. Willy con un niño que lleva la visita de Simo, José Ángel ahí de las Cuevas. Y bueno, aquí estamos viendo. Así sonaba el estadio del Arcángel cuando saltaban al terreno de juego. ¡Gracias! 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 Es increíble cómo suena el Arcángel y piensen cómo lo habrán vivido esos niños, cómo habrá sido salir ahí, pisar el cerfe de estar rodeado de los futbolistas de la primera partida, del Córdoba y también del rival y demás. Y bueno, pues yo creo que ahí estamos viendo que con esa sensación de no querer irse, de no querer marcharse, de formar parte también para la foto, de estar cuanto más tiempo, quizá que mucho mejor, ¿no? Ahí sobre el terreno de juego y esto también al final pues es hacer cordobesismo, es hacer eso que ahora llaman, ¿eh? Cultura de club y hacer cordobesistas a estos niños, hacer, pues bueno, que sientan los colores de su equipo, del equipo de su tierra a esas edades, son detalles que luego le van a marcar para toda la vida. El Coroba ganó, ya lo saben, está líder en su clasificación y sólo le sigue el Racing de Ferrol. El pasado lunes en la cadena COPE, en la tertulia presentada por el compañero Toni Cruz, estuvo Juan Gutiérrez, Juanito, al que le preguntábamos, estábamos allí también, sobre el rival del Córdoba que cree que puede estar ahí peleando y sorprendentemente dijo el Racing de Ferrol. Esto es lo que dijo el director deportivo sobre el rival que a priori ve más fuerte y sobre el Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol pero porque juega bien, juega bastante bien, creo que domina muchos registros en el campo y antes lo comentaba aquí con vosotros, ¿no? Creo que se nos parece mucho a nosotros en cuanto al modelo del trabajo, ¿no? Al final Cristóbal Parral lo lleva prácticamente como Germán Crespo, creo que cogió al Racing faltando ocho jornadas para el final de la Bien 31 y luego ha continuado, llegó una racha muy, muy positiva de resultados prácticamente en toda la segunda vuelta del año pasado en primera red. Estamos hablando de esta categoría, la categoría superior a la que nosotros estábamos el año pasado y evidentemente han hecho prácticamente lo mismo. Se han quedado con el bloque y han conseguido reforzar cinco o seis puestos que le han elevado el nivel y, bueno, creo que ahora mismo es uno de los rivales a tener en cuenta para, no solo para meterse en play-off sino para poder ser campeón también. Eso decía Juanito sobre el Racing de Ferrol. También fue preguntado allí por un caso particular, la renovación de Puga. Durante esta semana hemos escuchado al propio futbolista y también al consejero delegado, a Javier González Calvo. Nos faltaba esta tercera pata del banco que es la dirección deportiva. También hablaba Juanito sobre la renovación de Puga abierto a una posible negociación. En rueda de prensa, por algún fichaje o algo, alguien me hizo una pregunta sobre Carlos Puga que, como tú bien dices, tenía una oferta de renovación desde, creo que yo, enero del año pasado. El representante nos mostró que, bueno, que estaba agradecido con el interés del Córdoba pero que seguramente nos llegaría una oferta para poder traspasarlo. Se quedó la cosa ahí, ahí, ahí y todavía esa oferta no ha llegado nunca a las oficinas del Córdoba en ningún momento. Me hicieron esa pregunta de si tenía las puertas abiertas Carlos Puga para posibilidad de renovación. Nosotros seguimos manifestando lo mismo. Sí que las tiene abiertas pero nosotros ahora mismo no vamos a dar el paso. Ya creo que lo dimos y en ese sentido pues esperaremos que, o bien el propio jugador o el representante, bueno, a la vista hasta de que no han tenido esa oferta, pues bueno, nos comuniquen un poco con su deseo a lo mejor de renovar y en ese momento pues tendremos que analizar la situación. Nosotros deportivamente con el jugador estábamos bastante contentos. Creo que es un jugador con mucho futuro todavía, un jugador joven, y que pensábamos que su carrera era el mejor sitio para desarrollar el Córdoba, pero en ese momento no quisieron escuchar o no era de raro la propuesta, que para nosotros sí que era una buena propuesta. Pues ahí estaban las palabras de Juanito sobre el caso Carlos Puga, que yo creo que poquito a poco al final va a tener que ser el agente, porque todos los focos van hacia el agente de Carlos Puga, que un poco fue el que le privó de renovar por la entidad blanquiverde. También le preguntamos por otro caso en particular, por el de Calderón. Es un secreto a voces, se sabe que tuvo, fue echado del San Fernando Último Club y tuvo un expediente disciplinario. También en el Betis llegó a debutar el año pasado, que no fue hace tantísimo tiempo. El año pasado, a estas alturas del curso, estaba con el Betis en Primera División, debutando. En enero tuvo que marcharse, lo hizo al San Fernando, y ahora está en el Córdoba. Y oye, parece que Calderón está a un nivel excelso, y también habló Juanito sobre ello. En el filial, porque Manolillo rindió a un gran nivel en los partidos de pretemporada que dispuso, y también teníamos la bala de Wooden en un momento dado para poder jugar de lateral izquierdo. Lo que pasa es que el único problema que yo sentía, por lo menos a nivel personal, es que venía el jugador con una lesión bastante difícil en su cuadrice en San Fernando. El jugador no se recuperó bien allí, por lo que tú dices, un poco. Porque al final, creo que incluso terminó el despedido del club. Es una noticia y un poco lo que le pasó en San Fernando extraña, y bueno, yo sí, yo sé por qué un poco. El porqué de todo eso es porque el jugador no quiso renovar allí, y al final el jugador no eligió a nosotros, que desde el primer momento lo queríamos firmar, y todo pasó un poco por eso. Entonces, el jugador se vio un poquito perjudicado en el sentido de esa recuperación. Luego, evidentemente, ha tenido algún caso concreto de indisciplina que desde aquí hemos intentado, pues bueno, hacérselo un poco ver para que mejorara en ese aspecto, porque futbolísticamente a nosotros no nos creaba ninguna de las dudas, ¿no? Y de hecho, bueno, habéis podido constatar que en estos cuatro partidos el jugador lo está rayando a un gran nivel. De hecho, va cada vez a más. Y un jugador que, bueno, que estaba digno y no venía solo por competencia como Maikai, sino que estaba para disfrutar el puesto de tú a tú a un grandísimo jugador como Maikai Jiménez. Bueno, pues eso es lo que decía Juanito Calderón. Estará el próximo domingo, yo creo que de titular ante la Cultural Leonesa. Mañana será el turno de escuchar a Germán Crespo, ya en sala de prensa, en esa previa, de analizar el once también del cuadro blanquiverde, y un poco por ponernos ya a tono en clave de previa de lo que es el fin de semana. Y dejando atrás al Córdoba, nos centramos ahora en el Córdoba femenino. Dos derrotas en los dos primeros partidos y una victoria. Eso sí, en Copa de la Reina estamos a la espera de conocer rival para la siguiente ronda. Pero hay conjura en el vestuario del propio Córdoba, las chicas de Fran Rodríguez, que entonaban así el himno del Córdoba en la previa del último partido. Y solo les quiero decir este camino, el de la conjura, el de ir todas juntas, porque va a ser un año muy complicado para las chicas de Fran Rodríguez. Próximo encuentro, el sábado, por la mañana, a las 12, también tendrán que viajar mañana, en avión y demás, por todo lo que eso conlleva para medirse. Ahí lo están viendo al Granadilla Tenerife B, al filial del Granadilla Tenerife B, primer equipo en Primera División, 24 de septiembre, es decir, este sábado, a las 12 de la mañana, hora local de allí, a la una del mediodía, en el territorio nacional, en la península, es decir, a las 12, en las Islas Canarias, a la una, aquí en Córdoba. Granadilla Tenerife, ante el Córdoba Club de Fútbol Femenino, buscando inaugurar el casillero, las chicas de Fran Rodríguez. Y regresando al fútbol masculino, lo hacemos a tercera federación, con el Córdoba B. Vale, vamos a conocer a dos nuevos integrantes del vestuario, en primer término, a Calero, uno de los chicos, también, como decimos, recién llegado al vestuario de Diego Caro. Buenas, soy Carlos Calero, juego de latra izquierdo, soy rápido y tengo buen centro. El proyecto en especial del Córdoba B, que es el de ascender y el de crecer personal y futbolísticamente. Sí, sí, con los de crecer a nivel personal y futbolístico, y con el equipo de ascender. Muy buena, mucho trabajo, y bien, me han ayudado, son un buen grupo, y me han hecho que me adapte rápido a lo que es el equipo y a Córdoba. Ahí está Calero, nuevo jugador del Córdoba B, como decimos. Y vamos a conocer otro más, a Giovanni, que no estuvo el pasado domingo por una lesión en la rodilla que se le producía en el primer partido de liga ante el Ciudad de Lucena. Viene del Betis y hay unas altas expectativas puestas en este futbolista. Escuchamos a Giovanni. Muy buenas, yo soy Giovanni Barbas Jiménez, tengo 21 años, nací en el Puerto Santa María, en Cádiz, y nada, me describo como un central con buena contundencia, muy buena salida de balón y buen desplazamiento en largo. Lo primero de todo es un club histórico, viene haciendo las cosas muy bien durante estos años, y lo importante es ver si algún día el primer equipo puede estar donde tiene que estar. Lo personal, a ver, intenta conseguir el ascenso, que el filial viene buscando estos últimos años, pero nosotros vamos a ir pasito a pasito, partido a partido, y esperemos que consigamos el ascenso. ¿Y en lo personal? En lo personal, nada, mejora día a día y seguir creciendo como futbolista. Primera semana muy bien, un grupo fenomenal, un poquito de calor aquí en Córdoba, pero muy bien, la verdad que muy bien todo. Hay dudas sobre si estará el próximo fin de semana en el que el Córdoba visita al Pozo Blanco. De ese partido hablaba uno de los capitanes, Rafa Castillo, después del partido ante el Jerez. Vamos a escuchar al lateral diestro cordobés ya valorar el duelo del próximo fin de semana, otro derbi más. Bueno, sí, al final es un derbi, pero en esta categoría, como te dije el año pasado cuando me entrevistaste, todos los partidos son importantes, todos los equipos se pueden ganar. Entonces, nosotros nos vamos a tomar como un partido más y con más ilusión o menos, con la misma ilusión que todos los partidos, y a conseguir los tres puntos, que creo que este equipo está trabajando muy bien durante la semana y está haciendo muchas cosas bien durante los partidos como para conseguir esas victorias. Bueno, pues como decíamos, el Córdoba ve que va a tener otro derbi más este fin de semana por motivos de las fiestas en Pozo Blanco. Hay un horario tanto atípico en esta categoría y es que el partido se va a disputar el sábado. Ellos están viendo el cartel que ha lanzado el propio Córdoba el sábado a las 12 de la mañana. Visitará al Club Deportivo Pozo Blanco en la tercera jornada. Un Pozo Blanco que es líder, co-líder, con seis puntos, ha ganado sus dos primeros partidos y el Córdoba ve tiene dos. Es decir, el Pozo Blanco está cuatro por delante del conjunto de Diego Caro, que mañana presumiblemente hablará en la previa del partido, como decimos, del fin de semana. Y conociendo también el horario del B y dejando tras ya la sección de fútbol en sus tres categorías, pasamos a la de fútbol sala porque mañana abre el fin de semana deportivo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Partido a las ocho y media de la tarde en el Palau Laurana ante el FC Barcelona. Vamos a escuchar al técnico del Córdoba, al de Puente Genil, a José González. Bueno, nos enfrentamos quizás al mejor equipo del mundo con diferencias, plagados de jugadores internacionales en las mejores selecciones, con el entrenador quizás uno de los más logrados de todos los tiempos. Obviamente es un partido muy complicado, nos toca bailar con la más fea en esta semana. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a tener nuestras oportunidades en el Palau. Vamos a ir sobre todo con mucha ambición, siendo un equipo unido. Y bueno, salemos con una liga muy competitiva donde hay muchos factores que influyen para ganar o perder un partido. Y bueno, la clave en este caso para intentar sacar algo positivo es esa confianza y esa unión que tenemos en saber que somos capaces de hacer un buen partido. Competir dentro de nuestras cosas que podemos controlar, que es fundamental. Saber qué es lo que podemos controlar y lo que no. Intentar que el partido se juegue a lo que nosotros queremos. Bueno, y a partir de ahí pues intentar hacer felices a toda la gente que nos sigue. Y sobre todo pues que cuando acabe el partido hayamos honrado la camiseta. Pues vaya partidazo, ¿eh? Mañana a las ocho y media de la tarde en Barcelona ese partido entre el Córdoba Patrimonio y el Barça. Entre el Barça y el Córdoba Patrimonio. Un duelo que la última vez se produjo, ahí lo está viendo, en Vista Alegre. Un partido que terminó en tablas 2-2 entre, como decimos, el Córdoba y el Barça. Había foto de familia, el Barça venía de ser campeón de Europa. Si recordarán, el año anterior el Córdoba se impuso 3-1. Es decir, que en Vista Alegre los dos últimos partidos han terminado con victoria para el Córdoba Patrimonio y con empate. Es decir, cuatro puntos para el Córdoba, uno tan solo para el Barça, pero en Barcelona, en tierras catalanas, el balance es totalmente el contrario. Los dos últimos enfrentamientos terminaron con victoria para el conjunto culé, para el Barça. Así que, bueno, el Córdoba Patrimonio, ahí escuchamos antes a Josa, lo que busca es, lógicamente, vencer en una de las canchas, yo creo que la más difícil de toda la liga. El año pasado lo tuvo cerca, pero los errores defensivos le terminaron penalizando Basin Zeki, que está operado de una fractura en el dedo gordo de su pie izquierdo, pero sí que cuenta con el resto. Hay un detalle que no es menor y es que el Barça cuenta con muchísimos internacionales, prácticamente casi toda la plantilla es internacional y no ha tenido tiempo para preparar el duelo de mañana, cosa que sí ha hecho el Córdoba, que solo ha tenido a Lucas Bolo, con la selección argentina en ese torneo en el que España terminó perdiendo los penaltis ante Portugal en la finalísima. Así que, como decimos, la baza del Córdoba es que ha tenido tiempo más que suficiente para preparar el duelo de esta fin de semana, no así el Barça. Veremos a ver qué sucede, porque el Córdoba viene de perder ante Noya, 4 a 5, perdón, en la primera jornada. Era un partido ante un recién ascendido en el que, a hoy en seguro, el equipo de José González contaba, no sé si con los tres puntos, que yo creo que sí, pero al menos con uno no pudo ser y ahora pues necesita remontar, necesita darle la vuelta a esta situación. Esperemos, ojalá que sí, que sume puntos el equipo de José González ante el Barça. Todo lo que sea puntuar ya será mejorar las últimas visitas, como decimos, ante el feudo del vigente campeón de Liga y de Champions. Bueno, lo ganó todo, salvo la Copa del Rey, lo ganó absolutamente todo el Barça. Así que, bueno, toda la suerte del mundo para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad mañana en su visita al FC Barcelona. La última hora del deporte la contamos mañana aquí en todo CCF a partir de las 12 y media. Ya saben que todo el deporte está aquí en esta casa, en PTV, a partir de las 12 y media cada día con todo CCF, pero también hay una ventanita al deporte en nuestro informativo a partir de las 8 y media con Raúl Díaz. También toda la información deportiva. La dicha, que pasen una feliz tarde de jueves. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!